Mientras tanto, Diego Pari Rodríguez, él es canciller de Bolivia, él denunciaba el día de ayer ante la Organización de Estados Americanos que se aproxima un golpe de Estado en conjugación con lo que ya ha dicho o ha venido diciendo el presidente Evo Morales. El alto funcionario dijo que acudió a la OEA para convocar la defensa de la democracia. Emiliana Molina, a esta hora, desde la capital estadounidense, nos reporta sobre las declaraciones que dio el representante de Evo Morales. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en las últimas horas llegó el canciller boliviano Diego Pari Rodríguez a denunciar aquí ante la Organización de Estados Americanos en una sesión extraordinaria que, según él y su gobierno, se aproxima a un golpe de Estado en Bolivia. Esto trae los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre donde Evo Morales se declaró presidente nuevamente con el más de 10% de las votaciones en la primera vuelta, algo que los opositores y líderes de las movilizaciones consideran fraude electoral. A nombre del pueblo y del Estado plurinacional de Bolivia, permítame agradecerle la convocatoria urgente a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente que me permite poner en conocimiento de la comunidad internacional y de los pueblos de nuestra América las graves amenazas que sufre la democracia boliviana y el intento de ruptura del orden constitucional a través de un golpe de Estado. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. El llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y finalmente la combinatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino que pretende quebrantar la vida democrática de Bolivia llevándonos al caos y al enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Al salir de la sesión extraordinaria el canciller se reunió breves minutos con el embajador de Estados Unidos donde según él discutieron algunas cosas pendientes que tenían entre Bolivia y la Unión Americana. Sin embargo, vimos la cara con la que salió el embajador de Estados Unidos que no parecía satisfecho con la conversación. Sin embargo, el canciller no dio muchos detalles de exactamente qué fue lo que se llevó a cabo en esa reunión. Lo que sí sabemos es que al salir también de esa reunión con el embajador Carlos Trujillo dijo el canciller Diego París Rodríguez que están esperando los resultados de la auditoría también por parte de la Organización de Estados Americanos y que según él y su gobierno no espera que sean diferentes a los resultados que ya conocen en Bolivia. Esa es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina para DNI TN24.